Para disfrutar de un fin de semana inolvidable con los productos de la más alta calidad y con un excelente precio, no olviden visitar Plaza El Cortijo Ixtapaluca, en donde podrás modernizar tu hogar y estar a la vanguardia de la tecnología de la mano de la renovada sucursal de Esterel, donde encontrarás cámaras de seguridad, asistentes inteligentes Wi-Fi, luces y bocinas inteligentes, entre muchos otros artículos electrónicos de alta tecnología. Pues los estamos principalmente invitando, tenemos un diseño nuevo, tenemos varios equipos para sus casas, computación, área de seguridad, tenemos ahorita también lo que es la mesa de experiencia, que Alexa puede modificar tu casa, hacerla digital y pues varios artículos. Estamos aquí para servirles, pueden acudir con nosotros y los vamos a ayudar aquí para lo que necesiten. Claro que sí, nosotros estamos en el horario de lunes a domingo de 10 a 7 de la tarde, cualquier cosa que necesiten estamos para servirles. Los ojos son la ventana de nuestra vida y para cuidar de ellos el equipo de Devlin te ofrece el mejor servicio. Aquí encontrarás una gran variedad de lentes que se adapten a tu presupuesto, promociones en armazones, lentes de contacto, micas y muchos otros artículos. Manejamos diferentes promociones, manejamos diferentes paquetes, tenemos paquetes desde 1799 de una marca mexicana que es Chicú, es una marca hecha en México por mexicanos para mexicanos y maneja diferentes tipos de tendencia. También manejamos marcas de diseñador desde Ray-Ban, Dona Carán y marcas de dama y de caballero. El servicio es el examen de la visa que no tiene ningún costo y sobre el examen tendremos lo que son diferentes actividades como revisiones y sobre todo el examen que sería la principal. Si te gusta el deporte, las prendas de la más alta calidad pero sobre todo los mejores precios, en Outlet Adidas encontrarás grandes ofertas en muchos productos, jerseys, pants, chamarras, playeras, calzado deportivo y sobre todo la nueva camiseta oficial de la selección mexicana. Bueno aquí van a encontrar todo tipo de producto deportivo y también casual, pueden encontrar tenis para bebé, para niño y también para tanto dama y caballero. Ahorita contamos con la promoción escalonada que es a partir de dos piezas te aplicamos el 20 de descuento, a partir de 3 a 4 el 30 y si eso no te convence a partir de 5 piezas en adelante te hacemos el 40% de descuento. Toda la tienda participa para que puedas aprovechar esta promoción y si quieres armarte del jersey de la selección mexicana lo puedes encontrar aquí con nosotros y todos los artículos del mundial también los puedes encontrar aquí en Adidas, aquí está paluca. Nuestras mascotas son parte de nuestra vida y merecen ser cuidadas con amor y cariño, es por ello que en Mascota encontrarás el alimento premium que tu animalito merece, también encontrarás productos para consentirlo como shampoo, jabón, juguetes, premios, prendas y muchos artículos con grandes descuentos. Nosotros solo manejamos lo que son productos food que es comida para tanto perros como para gatos y cualquier animalito. Ahorita tenemos algunas promociones que entran en Royal Hills y Proplan que nada más estarían hasta el 25 de este mes, se acaban el domingo y se inicia nada más la semana normal comúnmente, también manejamos el servicio a domicilio. Ven y disfruta con tu familia de la variedad de tiendas y servicios que Plaza El Cortijo Ixtapaluca tiene para ti. El mejor ambiente y grandes descuentos todo el año solo en Plaza El Cortijo Ixtapaluca.